Abudín, Abudín, Abudín en la TV 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 ¿Te acuerdas? Me palpita lentamente el corazón Y yo pienso que en tu final a la noche El almanaque contemplo con tristeza Sabiendo que hoy empieza unos días sin cuando El almanaque contemplo con tristeza En cada fecha, nace una decepción La voz de mi alma, grita que te espera Que nunca estaba en el tratado de mi pasión El almaraje, contemplo de tristeza Sabiendo que hoy empieza un poco de acción Se quisiera mucho tiempo Ya se acabó el rollo Y ese mamá va a vernos que es el de Mario Coel ¿Cómo la va? Y te juro, te quiero Por olvidarte, ya no puedo Y por más que lo intento Pienso en ti más que en ella Si es amor Que te hace enamorado A lo mejor ella ni vuelva Y así, yo te sigo esperando Después de ti, también voy a amar Después de ti, todo me da igual Después de ti, la felicidad Después de ti, todo me da igual ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti, sin ti Quiero que me lo den un fuerte aplauso a este maldito tigre Donde quiera que se encuentre Viene fuerte el aplauso para Julián Miel Tremendo Mira que cuando la llora Yo la quería Yo la adoraba más que a mi madre La amaba yo Sanz de lo que leí Y cantan Esto es lo que sea bueno A quien no te sabe La canción del seno Es buena Y se nos perdió la voz Se nos perdió el amor Y se nos perdió ¿Por qué no le pagamos una cena? Te enseguimos cantando Esto es muy canta rita A quien no te sabe La canción de la vipa Hoy la vi pasar, y si quieres esporrera no me envíes como te siento, hoy la vi pasar. Kempi, canta, nunca te pares, a que no te sabe, la canción de Ñame. Ay corazón, si te vas, enséñame como te olvido. Kempi, canta, nunca te pares, a que no te sabe, la canción de Ñame. Ay, yo quiero que, a mí me llame el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un beneficio. El trabajo en que se lo dejo todo el buen, porque el trabajo lo hizo tío como castigo. Ministro, ahora para afuera, porque pasó la vida pensando. Kempi, canta, nunca te pares, a que no te sabe, la canción de Ñame. Kempi, canta, nunca te pares, a que no te sabe, la canción de Ñame. Demuestra Kempi, por culpa de tu desprecio, no quiero la vida mía, al ver mi corazón unirte, como la mía. Ay, canta, nunca te hagas, que sea sencillo, a que no te sabe, la canción de Ñame. Kempi, yo no te moriré, y yo te lo aseguro que no moriré. Kempi. Oye, Vali, dime Brasil, si tú estás montando la rueda, porque estás en았습니다, aquí dentro. Kempi. Oye, Augusto. Kempi. Kempi. Manda. Manda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!